¿Estamos? Si no, no quieren. No, no, regular es aquí nada más. No me gusta así porque no sale bien completo. Vamos a comenzar. A ver el grito. No se oye bien fuerte. Una, dos, tres. Como que no. ¿Hoy qué día es? ¿Cuál es? El jueves. Una, dos, tres. Listo, mejor, ya mejor. Vamos a comenzar la clase. Saludos a toda la gente. Ayúdenos a compartir. Vamos a empezar. Saludos a todos. Están ahí en YouTube, en Facebook. Y nos pueden agregar también en Instagram. No se les olvide que este 20, 21 y 22 de agosto aquí en Chicago vamos a tener el Cumbian Buffet. Así es que vengan para acá, para con nosotros. Ok, no se lo pierdan. Vamos a empezar nuestra clase. 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 A ver el ejemplo donde se trabaja. A ver el ejemplo donde se haga. A ver. A ver. ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Apleta! Oh ¡Suscríbete al canal! 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 a olvidar prometí que nunca volvería a caer pero esta vez no lo quiero evitar es que me llamo la paz como en la isla que fue la libertad sobre el parche que lejos de la tempestad como el viento cuando cruza la ciudad como el rumbo fijo sin mirar te vas, no se que me das que me tengo más no se que me da más que me tengo más no se que me das que me tengo más que me tengo más que me dicen que lo que sube también tiene que bajar como el sol entre las nubes hacia lo lindo de ella sabiendo que mañana amanecerá y es que me hace como el águila que vuela en libertad sobre el mar y lejos de la tempestad como el viento cuando cruza la ciudad y lejos de la ciudad y lejos de la ciudad ¡Eso! ¡Dejámosla! ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Y cuando se me va parando solí, ella se me puede saber que en fin Es que la gente con dos vecinos, un poco de tranquilo Es que los bósbos son por el hombre, no se arrastra bien Con el bósbos ni lo mueve, ni la bósbos cuando quiera Es que la bósbos insasiare, que te lo vuelva a la brindar Es que la gente con dos bósbos Es que la gente con dos vecinos, un poco de tranquilo Es que la gente con dos bósbos, un poco lento Con el bósbos ya está bien Es que la gente con dos bósbos 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 ah 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 y 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